Armé un bot de criptomonedas y en este vídeo te quiero contar cómo es que funciona y cómo lo estuve armando y al final también te quiero mostrar los resultados de algunos trades o compras de criptomonedas que hizo el bot Bueno, entonces acá me acabo de mandar un poco de Solana, que es una criptomoneda, un token de una blockchain que se llama Solana y me la mandé acá a esta billetera, por decirlo así, que va a ser la billetera de mi bot van a ser como los fondos que va a tener mi bot para tradear y nada, o sea, lo que quiero hacer ahora es que desde mi código o el bot básicamente pueda hacer compras automáticamente entonces tengo que implementar eso en código, conectar esta billetera con mi bot para que mi bot tenga acceso a esos fondos y pueda hacer compras y después en un futuro hacer ventas Bueno, entonces acá tengo como mi código para hacer una compra acá le puse, bueno, el token que voy a usar para comprar, el token que quiero comprar esta es como la address de mi billetera, de la billetera al bot y bueno, acá básicamente hacemos el tradeo me creé una clase de Jupyter que es básicamente un exchange, por decirlo así, un swapper descentralizado entonces acabo de ejecutar esto y esto fue lo que me tiró básicamente me tiró como el ID de la transacción, así que voy a buscarlo bueno, entonces acá me metí a esta página que se llama Explorer Solscan y pegué el ID de mi transacción y acá aparece la transacción, se supone que se hizo con éxito así que vamos a abrir mi billetera ya, entonces vamos a abrir la billetera acá y deberíamos tener una parte en Solana y otra parte en el token que compramos ya, entonces está funcionando el código para comprar ahora tengo que ver cómo hacer para vender y una vez que tenga eso ya puedo, digamos como darle la funcionalidad a mi bot para que pueda comprar y vender después habría que ver el tema de la lógica y ese tema pero ahora vamos a ver cómo hacer que nuestro bot pueda vender bueno, entonces ahora voy a tratar de vender las criptoneas que compré acá tengo el código y vamos a ejecutarlo en vivo ya, entonces acá estuve probando un poco bueno, estas transacciones en realidad no se hicieron pero vamos a ejecutar esto, ya entonces voy a hacerle enter y me debería decir que está comprando Solana por esa cantidad de cripto bonedas y ahí me dice la transacción voy a hacerle clic vamos a ir al link de la transacción puede que todavía no aparezca porque se demora un poco entonces vamos a apretar acá y efectivamente se vendió se vendió porque ya no me aparece y acá podemos ver que intercambiamos acá está el intercambio se vendieron y efectivamente se hizo el cambio ya, entonces bueno, creo que se me desenfocó pero ya está funcionando para comprar y vender también estuve haciendo escribiendo un par de código más que lo que hace es darme como el balance que tiene mi bot actualmente que vendría siendo esto de acá creo que se desenfocó mucho ya, para que me dé el balance y con eso acá puedo ver a ver si enfoca el balance que tengo de la cripto boneda y que me diga cuánto estoy comprando y por cuánto estoy vendiendo básicamente bueno, entonces ahora voy a hacer que el bot compre y después venda y me diga cuál fue la ganancia o la pérdida ya, entonces acá bueno tenemos el gráfico de la cripto boneda no nos importa esto por ahora sino que nos importa este código de acá ya, entonces voy a ejecutarlo y bueno, me abre la pestaña del Chrome pero acá me dice que compró 79 cripto bonedas por 0,1 solana y después las vende y en este caso tuvimos una pérdida ¿cierto? de un 0,5% ya, en este caso estamos comprando después espero 5 segundos y después lo vendo ahora voy a aumentárselo a 10 segundos para que veamos si es que hay otro cambio porcentual para que veas que esto también puede ponerse en positivo o los números pueden variar un poco más entonces ahí compró en este caso ahora compró 78 porque seguramente subió de precio y espera 10 segundos y lo va a vender ahí lo vendió y en este caso tuvimos una pérdida de 0,27% ya, esto es todo testing ya, o sea no está comprando con plata de verdad pero esto lo hago más que nada para ver que efectivamente se esté mandando la solicitud para comprar y la solicitud para vender porque antes de de echarlo a andar hay que chequear que esas cosas funcionen porque si algo de eso no funciona puede quedarla embarrar ya bueno, entonces ya tengo el bot más o menos completo ya armé la parte que scrapea los tweets es decir que va a Twitter saca información y si encuentra información relevante le pasa esa información al bot de trading y el bot hace la compra y después va chequeando el precio así que veámoslo en vivo entonces acá ya tengo el código voy a simplemente ejecutarlo la primera vez que se ejecuta va directamente a Twitter acá abre la página aquí carga los tweets para ver cuáles son los tweets que ya estaban antes y después va a seguir recargándola va a esperar un tiempo para que Twitter no me banee entonces espera un tiempo y recarga de nuevo ahí recarga de nuevo voy a scroller hacia abajo para que detecte estos tweets que hablan de cripto este tweet acá entonces acaba de decir ahí, ahí dice nuevo tweet sobre la criptomoneda Daddy ahí dice que compró la criptomoneda y después empieza a imprimir el cambio porcentual de nuestra posición la posición que acabamos de abrir para ver si es que vamos bien o vamos mal y en base a eso tomar la decisión de cerrar la posición ya sea que bajó mucho el precio o que ya subió lo suficiente y la vendemos ya entonces casi siempre vamos a partir en pérdida por el tema de las comisiones pero mira ahí ya va subiendo menos 0.03 menos 0.01 y bueno eso se va actualizando con este precio de acá ya entonces si esto sube acá también nos va a subir el porcentaje y si esto baja también va a bajar y mira en este caso ya bueno es que eso es la nada misma o sea eso es 0.02% ya lo ideal es que nuestro bot como que como mínimo venda cuando haya como un 1% de ganancia y que no sé venda cuando baje no sé 10% 5% o algo así ya hay que ponerle como un stop loss que se llama para que cierre la posición si es que ya ha perdido mucha plata y también ponerle un take profit que sea como que cuando el precio ya haya subido harto ahí venda ya mira de hecho acá se acaba de pegar un subidón tremendo pasó de menos menos 0.2 y después pasó a 1.17 ya seguramente que esto se pegó un salto loco y y nada o sea pero igual fue por un por un pequeño momento ya entonces creo que ya está más o menos listo para funcionar habría que dejarlo monitoreando el twitter y y pasarle plata para que trade ahora lo que voy a hacer es dejarlo funcionar para ver cuáles son los resultados cierto y y después ya pasarle quizás plata de verdad si es que funciona ya porque hay que probarlo mira el bot acaba de hacer un trade y te quiero mostrar cómo va el resultado ya entonces acá tenemos el bot que bueno dijo ya estoy comprando la cripto partidos como siempre en negativo pero ahora va en 1.6% positivo ya que significa eso que si le hubiéramos metido 100 dólares estaríamos ganando 1.6 dólares por esta transacción ya eso sí no obtendríamos esa ganancia hasta que vendamos cierto porque ahora mismo estamos en positivo cierto pero en cualquier momento esta cosa podría bajar así pum y volvemos a estar en negativo ya pero pero de momento se ve bien o sea porque eh el Andrew Tate tuiteó el bot tomó dijo hay un tweet y compró y y de momento está en positivo ya entonces lo voy a dejar corriendo un rato más para ver si es que eh sigue subiendo o si es que habría que cortarlo ahí en en el 1% o un poquito más eh voy a ver eso ya así que eso chao bueno parece que tuvimos que haber vendido porque eh llegó a 1 de ahí llegó a 3 de ahí como que lo máximo fue 1.6 y después empezó a bajar y ahora está en negativo o sea que tendríamos que haber vendido hace rato o sea mira como bajó eh digamos que el bot entró como por acá o no sé si entró aquí o acá y entonces agarramos esta subida pero después se pegó esta bajada ¿cachai? eh entonces eh supongo que habría que ponerle como que tome el profit en este porcentaje que igual es poco y y no sé si con las comisiones nos dará profit ya pero hay que verlo bueno acá el bot hizo otro trade eh llegó a 0.4% pero después se fue se fue empicado para abajo y ahora está en menos 3% bueno entonces esos serían más o menos los resultados del bot eh la verdad es que no es tan rentable como pensaba cada vez que hay un tweet el bot como que llega a un 1% un poco más de como de ganancia eh pero el tema es que después con las comisiones eh puede que sea muy poca la ganancia eh entonces ahora voy a seguir desarrollando más bots un poco más refinados y eh voy a estar actualizando todo acá en el canal de youtube ya estoy documentando esto para ver si a alguien le interesa eh y si no me queda a mí para para el recuerdo ya eso chao chau chau chau